Luego de que un escritor de la serie infantil Plaza Sésamo revelara que Beto y Enrique si eran pareja, un vocero de la organización Sesame Workshop a cargo de Plaza Sésamo negó que los personajes tuvieran una relación gay. La noticia impactó al mundo de la televisión aunque el rumor sobre ellos venía circulando desde hace años. Sin embargo, Sesame Workshop le dijo al portal TMZ que, como siempre se ha dicho, Beto y Enrique son solo mejores amigos y que fueron creados para enseñar a los preescolares que la gente puede ser buena amiga de aquellos quienes son muy distintos.